12 de la mañana 27 minutos, avenida República del Perú, alta hora de la mañana, al parecer hay un accidente de tránsito Una persona, operador de una trimoto, al parecer está convulsionando Está convulsionando, por situación de epilepsia Mientras que el tránsito, hasta cierto nivel se encuentra en algo convulsionado Ha caído de la moto ¿Cayó de la moto? Se cayó de la moto ¿Cayó de la moto? ¿Solamente con ese movimiento le puede pasar? Sí, claro, pero es muy epiléctico nada más ¿Pero se ha golpeado la cabeza? No, no, no ¿Tiene una herida en la cabeza? Vamos, vamos, vamos ¿Cuál es la acción inmediata de la policía? Bueno, primeramente, el joven es epiléctico ¿Es epiléctico? Sí, ahorita hay que, con calma, que pase esto y tratar de apoyarlo en esto, con su familia No puede hablarle también que tampoco, no es posible Pero una persona en estas condiciones de salud No debería, hermano No, ¿verdad? Debe ser prohibido operar una móvil Exactamente Ese es lo más indicado Por su vida y por su salud Bueno, según los más miembros de la Policía Nacional del Perú Hacen presencia para inmediatamente proceder al auxilio de esta persona que en estos momentos necesita Es la moto que estaba operando ¿Sabe cuál es el nombre del caballero? Desconozco, no, no Esta moto negra, con un costado, compa Es un costadito Está bien, el pato está bien Hay mucha gente que inmediatamente ha asistido para brindarle la ayuda, el auxilio a la persona Aún no reacciona todavía No tanto puede ser por la dolencia, pero puede ser por el impacto que se ha topado contra el pavimento a causa del golpe La cabecita se siente lastimado No, no, espérate, no levantes así nomás A ver, a ver, a ver, a ver, compa A ver, a ver, compa Se está botando algo amarillo Sí, ya está De dónde es eso? ¿De la boca? De la boca Eso no es de la boca Ya reaccionó Sí, ya reaccionó Ahora sí, hay que mover, compa Ya Me pongo un costadito Pero lo raro extraño es que está arrojando un líquido amarillo Vamos, 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 vamos ¡Curada al carro! ¡Curada al carro! Cerramos esta página desde la avenida República del Perú, el suelo peruano. Una persona, lamentablemente, por situaciones epilépticas, está llevando a efecto esto que es un congestionamiento y a la vez una preocupación por parte de la policía porque no reacciona.